Fernando Burlando se aleja de Hei y es un caso muy delicado. Hei Mammon tomó la decisión de abandonar el país luego de haber sido acusado de abuso sexual por Lucas Benvenuto y rescindido su contrato con Telefe. Donde conducía la peña del Morphy. En ese contexto, Fernando Burlando, su abogado, tomó la decisión de dejar de representarlo ante la justicia luego de varios años de trabajar en conjunto. Según explicó el mediático letrado, tomó un nuevo camino en las últimas horas. Yo me estoy separando un poco de lo que es la problemática de Hei y Lucas. Empezó diciendo burlando en una conversación con radio con voz. Luego, Fernando continuó explicando por qué tomó la decisión sobre este caso en el que estaba trabajando hace un bienio. Trabajé hace dos años en este tema, y como te dije me dieron una misión, tienes que solucionar esto. Yo voy y soluciono, le dijo a Lorena Maciel en su programa de la mencionada radio. Obviamente tomé un tema que era delicado y pude certificar situaciones que tenían que ver con la denuncia que no eran reales. Eso es lo único que te voy a decir, continuó su explicación el abogado que suele tener mucha repercusión mediática. Después, el doctor de 58 años, continuó diciendo, no me quiero involucrar en el tema. Es un tema muy sensible, donde a veces la gente al no tener conocimiento en profundidad del tema, entra en opiniones que pueden ser acertadas o no. Por último, ante los micrófonos de la mencionada FM porteña, Fernando burlando cerró diciendo que ama la libertad de expresión. Que opinen lo que quieran. Pero, seguramente en esta segunda fase va a haber otros colegas. Después, en varios programas de televisión como intrusos analizaron al decisión de la pareja de Barbie y Franco de no seguir trabajando con Hey Mammon en el futuro.